Aaaaaaah. Muy buena papu, ya vine a hacer lo que tenía que hacer, si lo sellara ahora que ya hiciera este video desde hace mucho, y la razón que no lo hice este video es... Me dio flojera, si me dio flojera gente pero finalmente vine a responder sus preguntas. Sin más que decir comencemos con esta cosa mal hecha. Si ustedes recuerdan que publiquen la pestaña de comunidad de que pregunta, tenían para la segunda temporada de la serie de las volvores.exe y apenas eran solo 7 preguntas vaya. No pensé que una publicación sería la manera más vaga de preguntar, que se sería hacer un video de preguntas y respuestas, aunque no quería responder tantas preguntas por flojo xd. Bueno vamos con las preguntas. Alejandro Enrique León Silva pregunta, ¿Tienes pensado agregar más personaje a tu serie de volv de ese sexe? La verdad es que si. Quiero meter algunos como MX, Panit.png, Fanon Sonic y otros más, pero serían antagonista siguiente pregunta. TheWolf8 pregunta, ¿Y los demás sonics que faltan? Yo sé que me faltan unos cuantos furros góticos, pero si pongo todos los personajes esta serie tomaría mucho tiempo, y más cuando voy a regresar las clases. Siguiente por favor. Lukak pregunta, ¿Va a parecer un humor impotente? La verdad no sé. ¿Por qué no lo conozco alguien me puede decir? GTAgen pregunta, ¿Cómo se te ocurrió hacer la serie? La idea de hacer una serie animada, es la que me gusta la serie original de volvores.exe. Creo que nadie hizo una versión animada por no vi una versión de ese estilo y así se creó la serie. Siguiente pregunta. Dante123mn pregunta, ¿Es Sonic o es Sonic? Es Sonic Papufachero. Tomascrack9000LQXDX de pregunta, ¿Los exes de tus videos son de otro universo de volv de ese punto exe original? Respuesta. La verdad es que si de hecho en uno de los capítulos, se demostró que son un universo diferente, y no otros que dicen que es el mismo universo, otros que dicen que uno de los suyos está ahí pero la verdad no es cierto, y no lo digo de hate. Y bueno eso fue todo de todas las preguntas, si les gustó el video y eso creo que será lo improbable si les gustó y quieren una segunda parte, hay que llegar a los 30 likes, si llegamos a esa meta en menos de 5 días, haré la segunda parte sin más que poner relleno se acaba este video. ¡Gracias!